Continuamos con más información en CNS Noticias. Desde este martes se realizará una muestra empresarial abierta al público en las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Uno de los jóvenes emprendedores hace la invitación a través de CNS Noticias. Bueno, la invitación que le tengo para mañana a todos los tulueños es que asistan a la muestra empresarial que va a haber en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Esto es una muestra empresarial que se va a realizar en la primera semana internacional de la ciencia, tecnología e innovación. Van a asistir grupos de investigación, van a asistir semilleros, empresas, van a venir docentes, inclusive van a venir expositores de otros países. Van a haber seminarios donde van a tocar muchos temas relacionados, ¿cierto? Entonces la invitación que le quiero hacer a todos los tulueños es que nos acompañen en esta muestra empresarial, que apoyemos más a los emprendedores de aquí de la ciudad de Tuluá, ¿cierto? Que nos unamos y que tratemos de sacar adelante todos estos buenos proyectos de esos tulueños. ¿Qué tipo de muestras empresariales van a haber? Van a haber muestras empresariales, pues, empresas que están relacionadas con agroindustria, con biodiversidad, salud, van a haber otras que tocan temas como el turismo, que son los temas enfocados, digámoslo así. Hay artesanos, personas que manejan artesanías con cueros, personas que manejan negocios innovadores. Hay unos que... hay un señor que produce almohadas terapéuticas con agua, hay otra señora que trabaja con cocteles innovadores, hay otra que vende oxígeno, tienen una máquina que produce oxígeno para ayudar a la salud de las personas, o sea, son muchos emprendimientos. Esta muestra empresarial se va a realizar, vuelvo y les repito, en la escuela de policía Simón Bolívar, va a ser el 7 y el 8 de mayo, martes y miércoles de esta semana. El martes va a ser de 2 de la tarde a 5 de la tarde y el miércoles va a ser por la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, pues, les hago la cordial invitación para que vayan, nos visiten. En el caso mío, yo me dedico a la producción y transformación de carne de cordero. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es fomentar el consumo, dar a conocer esta carne, ya que esto depende, que aumente la demanda. Entonces, allá los esperamos para hablarles sobre esta carne de cordero, qué beneficios aporta, porque es una carne de mejor calidad y, pues, que es una carne que va bien con los platos colombianos, ya que se puede preparar en múltiples preparaciones, múltiples recetas y va bien con muchas especias. Pero la invitación es abierta a la comunidad, teniendo en cuenta que es en la escuela de policía. Sí, la invitación es para todos los tulueños que se acerquen, ya que es un evento gratuito, que acompañen no solo a la muestra, sino que vayan, interactúen, se capaciten, porque van a haber muchos otros temas. Como les digo, van a haber seminarios, van a haber muchas otras cosas que les pueden interesar a los tulueños.